Este lunes, Jorge Lanata fue intervenido quirúrgicamente nuevamente en el Hospital Italiano de Capital Federal. Se trata de la tercera cirugía en un lapso de cinco días, ya que tiene una isquemia intestinal. El periodista, que se encuentra internado hace cuatro meses, se encuentra en recuperación, pero su cuadro de salud sigue siendo delicado. Desde junio pasado, Jorge Lanata se encuentra internado luego de sufrir una compensación al momento de realizarse un estudio médico. Sus patologías crónicas agravaron su cuadro de salud, y desde entonces atraviesa una complicada situación. Semanas atrás, el periodista había sido trasladado a una institución especialista en rehabilitación. Sin embargo, debió regresar al Hospital Italiano por un cuadro de fiebre. Presuntamente presentaba una infección. Más tarde, se conoció que tenía una isquemia intestinal, que se trata de una obstrucción en el intestino que no permite que el flujo sanguíneo circule con normalidad. Con la cirugía se hace un recorte del órgano para que vuelva a funcionar correctamente. El miércoles pasado, Jorge tuvo la primera intervención con la que se hizo una primera extracción. El viernes fue la segunda, para realizar una exploración y evaluar el cuadro. Ahora, este lunes, Paula Varela en Socios del Espectáculo, el 13, informó que se realizó una tercera intervención, luego de una nueva inspección. Fue exploratoria nuevamente, le cortaron 10 centímetros más. Vuelven a intentar el miércoles, lo que no pudieron hacer hoy, indicó la periodista. Presuntamente, los profesionales deben realizar una exploración con anticipación para poder concluir con la intervención. Resultado de esta inspección debieron hacer este nuevo corte. Ahora, se debe esperar para la recuperación y nuevo examen. Por el momento no hay un parte médico oficial por parte de la institución. Esto está relacionado con la nueva disposición judicial en la que se le otorgó a su hija mayor, Bárbara Lanata. El poder para tomar decisiones en conjunto con la actual esposa del periodista, Elba Marcovecchio, quien hasta entonces era la única que lo hacía. Actualmente, hay una fuerte interna familiar entre las dos hijas de Jorge, Bárbara y Lola, y la esposa del periodista, al no compartir las decisiones que se tomaban en torno a la salud de Jorge. Por este motivo, las jóvenes se presentaron ante la justicia en pedido de una intervención para crear una red de contención. Ahora, la hija y la esposa del periodista deberán ponerse de acuerdo para accionar respecto a la salud de él.